Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Francia Jarufe, soy chilena y en este momento de mi vida estoy viviendo en Irlanda, en la capital, Dublín. Y el día de hoy quisiera contarles cómo me vine a vivir a Irlanda, así que acompáñenme. La idea de hacer este video en un principio era porque muchísima gente me ha preguntado cómo lo hice para venirme a vivir a Irlanda y tenía pensado hacer un video más informativo, contándoles las visas que hay, cuánto se gana, cuánta plata hay que tener, etc. Pero la verdad es que me gustaría contarles todo, el por qué Irlanda. Originalmente la idea era irme a Australia con mi pololo, con la Working Holidays. La verdad es que a mí me daba lo mismo el país, la cosa es que yo sí o sí quería irme a vivir fuera, quería tener esa experiencia. Mi mamá estuvo viviendo en España, cuando llegó me metió en la cabeza la idea de que sí o sí tengo que irme a vivir fuera, que te cambia toda la perspectiva del mundo y es verdad. Y otra cosa que a mí me interesaba era aprender inglés, porque hoy en día es súper importante hablar inglés. Y resulta que mi pololo, en ese tiempo estábamos los dos en la universidad, nos conocimos en la universidad, él también estaba con esa idea, pero la diferencia es que él ya tenía escogido el país. Él quería ir a Australia, porque en Australia de partida hablan inglés y aparte que el clima es súper rico y había escuchado un montón de cosas geniales sobre Australia. Entonces yo le dije ya, genial, vámonos a Australia. Y comenzamos juntos a averiguar cómo era el proceso, cuáles eran los requisitos, etc. Y resulta que para Australia se necesitaba juntar harta plata. Yo era estudiante solamente y lo único que hacía para juntar un poquito de plata era trabajar los fines de semana, trabajaba de promotora y de empaque de supermercado. Y me acuerdo que había que juntar dos millones y medio solamente para demostrar la solvencia económica. O sea, ni siquiera era para los pasajes. También había que dar una prueba. Hay varias pruebas que se pueden dar, pero nosotros íbamos a dar el TOEFL. Y esa prueba hay que pagarla. Salía, pucha, en verdad no tengo idea cuánto salía. O sea, 200 mil pesos, 150 mil pesos, no sé, no tengo idea. Pero en ese tiempo nosotros no hablábamos inglés. Igual estudiábamos por las nuestras en la casa. Bueno, y aparte obviamente había que considerar el precio de los pasajes, seguro médico y un montón de cosas. Pero bueno, la cosa es que nos íbamos a ir a Australia. Ya le habíamos contado a todo el mundo, ¿no? Nosotros nos vamos a ir a Australia, nos vamos a ir a Australia. Y resulta que en ese tiempo me lesioné el talón de Aquiles. Siempre me lesiono el talón de Aquiles, como mi lesión típica. Me dolía mucho, así que fui al médico, me mandaron al quinesiólogo. Me tocó una quinesióloga y era su última semana de trabajo. Y yo le pregunté, oye, ¿y qué onda? ¿Por qué te vas? Ella era súper jovencita, tenía como 20 y tantos años. La veía muy jovencita y me decía, no, ¿por qué me voy a ir a Canadá? Ay, ¿te vas a Canadá? ¿Cómo así? Yo también quiero salir del país, yo quiero ir a Australia con mi pololo. Sí, yo me voy a Canadá con la Working Holidays. Oh, la Working Holidays, no tenía idea que existía la Working Holidays para Canadá. Y cuéntame, ¿cómo se hace para postular? Y ahí me contó todo. Entonces le dije, oye, ¿y viste la prueba de inglés, el TOEFL? No, me dijo, ¿no te piden ninguna prueba para ir a Canadá? ¿Qué? ¿No te piden prueba de inglés? No, no te piden ninguna prueba. Oh, qué buena. Oye, ¿y cuánta plata te piden demostrar de solvencia económica? Ay, como un millón cuatrocientos pesos. ¿No te piden prueba de inglés? No había que demostrar dos millones y medio, sino que un millón cuatrocientos mil pesos aproximadamente, porque se supone que es en dólares canadienses. Y los pasajes no deben ser tan caros como ir a Australia. Me voy a Canadá. Así que ese día salí del quinesiólogo corriendo, porque ya me había sanado de mi talón de Aquiles. No, mentira, no me acuerdo. Y dije, voy a convencer al pato, el pato es mi pololo, voy a convencerlo de que postulemos a la Working Holiday Canadá. Dije, imagínate, ¿cómo voy a juntar yo trabajando de promotora, uno que otro evento de repente, o de empaque de supermercado? Yo era estudiante, entonces era súper difícil juntar dos millones y medio, aparte la plata para los pasajes, aparte pagar la prueba de inglés, y si uno reprueba la prueba, suena raro, si uno reprueba la prueba, esa plata se pierde. Y otra cosa importante que me dijo esta niña, que eso también me ayudó a convencer a mi pololo, ella me dijo que quería irse a Canadá para aprender inglés, un buen inglés. Porque en Australia hablan inglés, por supuesto, pero tienen acento, entonces a ella le habían dicho, o parece que ella tenía un amigo que fue a Australia para aprender inglés, y que después se tuvo que ir a Canadá para aprender inglés bien. No es que hablen mal, pero tienen mucho acento, entonces como aprender inglés allá, y después, no sé, irse a otros países de habla inglesa, quizás le costaba hacerse entender, o quizás le costaba entender a los demás, no sé. Pero el inglés que se habla en Canadá es como mucho mejor, se supone, es como más americano. Para nosotros es mucho más familiar, porque estamos acostumbrados a las películas de habla inglesa, entonces, bacán, así como que dije, ya, Canadá, de todas maneras, para aprender un buen inglés desde un principio, así que le conté eso a mi pololo, y lo terminé de convencer. Y nada, pues empezamos a averiguar todas las cosas que se necesitaban para Canadá, vi un tutorial en YouTube de esto, seguí el tutorial paso a paso, los dos postulamos, y bueno, resulta que, adivinen. Había sido elegida para seguir el proceso de postulación para la Working Holidays Canadá. Así que, tenía que reunir todos los documentos que pedían, que eran un montón. Bueno, y en ese tiempo yo estaba metida en el Facebook de Chilenos Working Holidays Canadá, y leía todas las cosas, porque ahí la gente hacía preguntas, esas preguntas te sirven también. Y había un chico que sabía mucho, y él hacía asesorías. Se supone que tú, cuando ya pasabas al segundo nivel, como yo había pasado, le podías pedir a él el servicio. Entonces, consistía en darle tu clave de acceso a la plataforma, porque se supone que uno se tiene que meter a la página de inmigración de Canadá, y uno se tiene que crear un perfil con todos tus documentos, y ahí hay como varias secciones donde subir todas las cosas, y más encima todo en inglés, era súper latero. Y este niño ofrecía un servicio de obtenerte la visa, y tú le pagabas una vez que te llegara la visa. Así que, dije, ya, pues lo voy a hacer. Lo genial es que yo ya había pasado todo el primer proceso, lo había hecho yo sola, porque tú puedes ir y no hacer nada, y decirle a él, oye, me gustaría tener la visa a Canadá. Ah, perfecto. Y él te lo hace desde cero, desde un principio, y tú no tienes que hacer nada, ni siquiera conocer la plataforma. Pero no, yo desde un principio busqué el tutorial, lo seguí paso a paso, entonces él como que me hizo un descuento. Y aparte, piden unos documentos traducidos al inglés, certificado antecedentes, parece. No me acuerdo qué documentos, y eso yo ya los tenía traducidos al inglés, porque, pucha, mi pololo, pobrecito, él fue a un instituto especial donde hacen las traducciones como legales, no sé, no entiendo cómo es la cosa, pero él había ido ya a sacar todos los documentos, los de él y los míos, y traducirlos al inglés, entonces yo ya tenía los documentos hechos. Así que este niño me pedía los documentos, se supone que en español, y que él los iba a traducir, pero yo ya los tenía listos, así que como que me hizo un súper descuento, porque ya había avanzado gran parte del trabajo. Y no, el trabajo del impecable, súper bien, se me facilitó mucho la cosa, y él te garantiza la visa. Una vez que a ti te llega el correo de que ya pasaste al siguiente nivel, es como que lo único que queda es subir los documentos bien, y ya tenéis la visa. Eso dice él, que ya te llegó. Si no te llega, es porque en verdad cometiste algún error, y yo estaba cometiendo errores, pues la manera en que estaba respondiendo y llenando los formularios estaba mal, y él me ayudó a corregirlo, por suerte. Así que súper bien. Daniel Cirano se llaman, por si alguno está interesado en ir a Canadá. Amo Canadá, Dios mío. Bueno, quedé un poco rayando la papa con Canadá. Así que no me pesquen. Ya pasó el tiempo, él hizo todos los trámites, me llegó la visa a Canadá. Estaba lista, estaba con un pie adentro. Desde ese momento, yo tenía un año para llegar a Canadá. Así que estaba súper feliz, súper motivada con trabajar. Bueno, me llegó la visa, pasó el tiempo, ese era el año 2017. Egresé ese año a final de año, después en el año 2018 a principio, estaba haciendo mi práctica laboral, y resulta que a mi pololo no le llegaba nada. No le llegaba la visa. Y resulta que llegó un día, era un día domingo, y me dice, ¡Francia! No vas a creer, la semana pasada, el lunes pasado, eran las postulaciones para la Working Holidays Irlanda, pero hubo un problema, y lo tuvieron que postergar para la semana siguiente, es decir, para mañana. Y lo único que hay que hacer, es mandar un correo, explicando los motivos, por los cuales quieres ir a trabajar a Irlanda. Y yo así como, ¡Ah! ¡Qué buena! Y... Yo ya tenía la visa para Canadá, así que en realidad, no me importaba postular a otra visa, no estaba ni ahí con tener otra visa. Aparte, ¿qué es Irlanda? En ese momento yo quedé así como, ¡Ay! ¿Y qué es Irlanda? Lo único que se me vino a la cabeza, fue un pub irlandés, así como, ¡Oh! Irlanda, ¡Sí! Yo he ido a ese pub irlandés, que está en las terrazas del 14, y venden unos tragos súper ricos, hay un trago que me gustaba de ahí, yo ni me acuerdo cómo se llama, pero era así como, como lechoso con, con frutilla. ¡Ay! Las tonteras que estoy hablando, esto no tiene nada que ver. Bueno, en fin, ¿Qué es Irlanda? Y se me vino a la cabeza ese pub, que está en las terrazas del 14, del 14 de la Florida, por si acaso. Bueno, dice, me vino a la cabeza un duende, y un cofre de oro al final del arco iris. Eso sería todo. ¿Qué es Irlanda? Y además, ¿Irlanda? ¿Y qué idioma hablan ahí? ¿Irlandés? No tenía idea, así como, y el pato me dijo, ¡No! ¡Hablan en inglés! ¿En inglés? ¿En serio? ¡Sí! ¡Postulemos! Y yo, ¡Ah! ¿Qué? ¿Postulemos? ¡Sí! ¡Postulemos! ¡Ay! Pero es que, pucha, yo ya tengo la visa de Canadá, se supone que nos vamos a ir a Canadá, pero, pucha, pobrecito, él no tenía ninguna visa, ya, bueno, ya, postulemos. Total, no había muchas probabilidades de ganar, porque habían solo 100 cupos, 100 cupos, no es nada, para la working holidays australia, en este momento, ahora, en el año 2000, 2020 casi, porque, ya estamos a punto de que sea año nuevo, hay 3400 cupos, para chilenos, imagínense, y para Irlanda, solo 100. El plan era el siguiente, se supone que, él tenía, la dirección del correo, al cual teníamos que mandar el email, expresando nuestro interés, en ir a, a vivir, y a trabajar en Irlanda, al día siguiente, que era lunes, yo estaba haciendo mi práctica laboral, en ese momento, a las 8 de la mañana, tenía que estar, en mi trabajo, en mi escritorio, y, él entraba, a las 8 parece, o a las 8 y media, no me acuerdo, pero se supone que, él tenía que llegar a su trabajo, abrir su notebook, y, mandarme, el, el correo, con la dirección de email, nada más, perfecto, y eso, había que mandarlo, a las 9 de la mañana, y se supone que, las primeras 100 personas, que lo mandaran, iban a quedar, si iban a ganar la visa, así de fácil, nada que ver, con, con la visa de, de Australia, que había que dar una prueba de inglés, que un montón de LSEO, que la visa de Canadá, que, hoy, en verdad, ya, había que conseguir, demasiados documentos, y la visa de Irlanda, era solamente mandar un correo, y más encima, en español, o sea, que más fácil, y, bueno, resulta que ese día, tuvimos un montón de problemas, bueno, en verdad, él tuvo un montón de problemas, resulta que, se le quedaron, las llaves de su oficina, y no podía entrar, y ya, iba a ser la hora, y él tenía que todavía, redactar el correo, y mandármelo a mí, para yo después, mandarlo, pobrecito, estaba desesperado, no hallaba cómo entrar, al final, tuvo que sacar la ventana, se metió por la ventana, y ya eran casi las nueve, y redactó el correo, así, súper rápido, y me lo mandó, y bueno, yo en ese tiempo, como estaba haciendo, mi práctica laboral, tenía que, mandar un montón de correos, y me llegaban correos, entonces, los leía, tenía como, como muchos, prototipos de correos diferentes, y correos reales, de una empresa de verdad, entonces, estaba experta, escribiendo correos, y, y quise hacer mi propio correo, pues al final, no hice el copy paste, hice mi propio correo, entonces, le puse algo así, como, estimados, junto con saludar, quisiera expresar, mi interés, en vivir en su maravilloso país, ya que siempre he soñado, con conocer Irlanda, y que mejor, que vivir ahí, y además, me gustaría, perfeccionar, mi inglés, perfeccionar, que mentira, yo ni siquiera, sabía decir, hello, how are you, no, igual sabía decir, hello, how are you, igual me hacían clases, del verbo to be, en el colegio, en la universidad, pero no hablaba nada de inglés, y en verdad, no hablaba inglés, mandé el correo, todo perfecto, bonito, y era las 9,00 minutos, enviar, le puse, listo, la cosa, es que el correo, rebotó, eran las 9,00 minutos, se supone que los primeros 100, se ganaban la visa, y el correo rebotó, entonces, yo llamo al pato, pato, el correo rebotó, si, me dijo, me equivoqué, en la dirección de email, chuta, mándamela de nuevo, al final, me la mandó de nuevo, el manso atado, así como que, terminé mandando el correo, a las 9,22 minutos, y, ya habían hecho una encuesta, en Facebook, en el, Facebook de, chileno, Working Holidays, Irlanda, y, habían hecho la encuesta, que era así, ¿cuántas personas, postularon a las 9,00 minutos? 126 personas, ese número, nunca se movió, 126 personas, ¿cuántas personas, postularon a las 9,00 con 1,00 minutos? y, ahí habían, no sé, 40, 50 personas, ya no me acuerdo, ¿cuántas personas, postularon a las 9,00 con 2,00 minutos? ya, ahí quedaban como 10 personas, así como que, ya nadie había postulado, a las 9,00 con 2,00 minutos, porque, ya había pasado la vieja, pues, si eran los primeros 100, entonces, para que iban a postular, a las 9,00 con 2,00 minutos, en cambio, yo, postulé, a las 9,00 con 22,00 minutos, pasan los días, y como a los 5,00 días, se me ocurre revisar el correo, y me doy cuenta, que me había llegado, la invitación a la visa, ¿qué? y lo más chistoso de todo, es que, me había llegado, una cita, y la cita, era, para el día, la cita era para ese día, ese día en concreto, y yo estaba recién revisando el correo, entonces, ponte tú, era la cita, a las 2,00 de la tarde, y yo estaba revisando, ese mismo día, el correo, a las 4,00 de la tarde, y yo dije, cresta, me gané la cuestión, y no fui, y, y mandé un correo de vuelta, y dije, hoy, pucha, saben que acabo de ver esto, me dan la posibilidad de ir mañana, dije, total, no tenía nada que perder, bueno, la cosa es que, mando ese correo, consultando, si es que podía llevar los documentos, al día siguiente, y me dijeron que sí, y lo bacán, es que yo tenía, tenía ya todos los documentos, en mi casa, porque, había tenido que mandar todo, por internet, para postular a la visa, working holiday, así que fue como, llegar, agarrarlos, e ir a, a la entrevista, porque se supone, que te hacen una entrevista, imagínense, me hubiesen hecho, yo la mentirosa, me hubiesen hecho, una entrevista en inglés, porque yo puse en el correo, que quería ir a perfeccionar, mi inglés a Irlanda, y después me hacen una entrevista, en inglés, para ver, como estaba mi nivel de inglés, pero no, menos mal que no, me tocó una gaya, súper simpática, me acuerdo que, la entrevista, era en el hotel W, había que pagar, como ochenta y tantos mil pesos, y no, y era, yo preguntaba a la gaya, oye, pero que está pagando, uno acá, uno está pagando la visa, porque yo me acuerdo, que para la Working Holiday de Irlanda, tuve que pagar, como, no, no me acuerdo, si doscientos mil pesos, o doscientos dólares canadienses, por la visa, entonces, pagar ochenta mil pesos, por una visa, yo decía, no, será muy barato, entonces, le preguntaba a la gaya, oye, para qué, para qué son estos, ochenta mil pesos, no, es para hacer todo el trámite, y claro, después yo me vengo a enterar, que en verdad, ellos son una agencia, y uno estaba pagando los ochenta mil pesos, para que ellos mandaran, mis documentos, a la embajada de Irlanda, y, y después de eso, ellos te los mandaban a la casa, así es como funcionaba, pero resulta que ahora, está la embajada de Irlanda en Chile, antes no estaba, en ese tiempo, entonces, ahora está la embajada de Irlanda, y si uno quiere postular, tiene que hacerlo, pero en inglés, y directamente con la embajada, así que, el proceso cambió, de hecho, yo, yo, yo fui la generación, la última, que se hizo a través de la agencia, eso fue en el año dos mil dieciocho, porque a partir del año dos mil diecinueve, que, se comenzó a hacer, directamente con la embajada de Irlanda, la cosa es que, oh, yo me acuerdo que revisé, el, el Facebook, de, de chilenos, Working Holiday de Irlanda, y todos quejándose, oye, ya he postulado, dos años seguidos, estuve un año entero, esperando para postular esta cuestión, y no me llegó nada, y como es posible, y todo el mundo quejándose, y yo, mejor no digo nada, porque, que lo había mandado a las nueve, con veintidós minutos, y me gané la visa, y esa pobre gente, que estuvo esperando un año entero, dos años de repente, para obtener la visa, no les había llegado, pero nada, y adivinen qué, ni pololo de nuevo.